A mí no me gusta hablar de este caballero, de Frédéric Martínez el Pachá. Había unos rumores, que hasta a mí me cayeron mal esos rumores, que Frédéric Martínez, el más odiado, el Pachá, había pasado al PRM. Yo quería tirarle a mi amigo Luis Abinader Corona, el presidente, pero no me gusta molestar mucho por WhatsApp, porque fácilmente me puede bloquear el presidente y me bloqueó a mí. ¿Entiendes? Porque esto no podía suceder. Todo el mundo me preguntó, ¿y es verdad que brincó para el PRM? No. En las redes sociales circuló una fotografía donde supuestamente se hacía la juramentación de Frédéric Martínez el Pachá, que apoyó abiertamente al pasado gobierno y candidato presencial del Partido de la Liberación Dominicana, el PRM. En las redes sociales se creó una gran indignación cuando se dijo que fue juramentado como líder comunitario del Partido Revolucionario Moderno, PRM, por el director de comedores económicos, Edgar Félix Méndez. Sin embargo, el funcionario negó que haya juramentado al PRM, y mucho menos designado en los comedores económicos, al presentador del programa de televisión, y admitió que el Pachá lo visitó a su oficina de los comedores económicos, donde en medio de una chercha levantó su mano derecha. Que eso fue en chercha, que eso no fue porque eso no es posible. Si ese hombre decía, el presidente, la camisa manga corta. El presidente no puede pasar a este gobierno nunca en la vida, porque le hizo mucha campaña a este caballero, a Gonzalo Castillo, y a Danilo Medina también. Entonces no puede pasar, eso es injustamente, eso es injusto, que tenga que pasar el más odiado de todos, Frédéric Martínez, el Pachá, al PRM. Eso es lo que yo pienso. No sé si usted piensa lo mismo, porque si una persona que le hizo tanto boicot y tantas burlas al presidente, a mi amigo el presidente, Luis Abinadel Corona. Sí, pero ustedes como que se quillan cuando yo digo que es amigo mío el presidente. ¿Tienen que dejar eso? Sí, es amigo mío, amigo mío, flaco, claro. Porque se llenan de odio y una vez, oye, a este. No, es mi amigo el presidente. Y ahí está la prueba, hay un video donde dice, dime papá Tarima. Entonces el video ustedes no lo han visto. Hay que traerlo aquí para callarle la boca. Señores, así es, desmentimos totalmente que Frédéric Martínez, el Pachá, sea miembro del PRM. Eso no lo aceptamos nosotros. Nos tiramos a la calle una huelga de una vez. De una vez, comandada por mí en la provincia de Duarte. Si el Pachá para el PRM, no. No lo queremos. Un saludo también a la dama, Liz Beck Queen, que está viendo ese programa. Un saludo, un afecto, un abrazo. A esos televidentes. También la gente de Vister Valle, que están activos con Papá Tarima, Rabo Chivo, Caminos Vecinales. Que por favor, en Navidad no tiren piedra, tiren manzana y uva, cuando uno esté pasando en el aire del pueblo. Por favor, que no estamos en problemas. Digo, yo voy a coger una vacacioncita ahora en diciembre. ¿Por qué hay que coger una vacacioncita? ¿Tú entiendes, Santiago? Claro, claro. Para descansar, vámonos una vez a una pausa y retornamos con un sondeíto en la calle que hice hoy. ¿Cómo te pareció, Santiago, ese sondeo? Nítido. Vámonos a la pausa y retornamos con los sosobrosos. ¡Gracias!